Propietarios de bares y restaurantes hicieron un llamado al gobierno dominicano para que les permita operar cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública. Nosotros estamos haciendo un llamado a la presidencia para ver de qué manera nosotros como dueños de bares y nicotecas podemos de una manera u otra vernos beneficiados con el plan de auxilio que le está dando a muchas empresas y empleados para que puedan soportar esta carga. Y es un llamado que le queremos hacer también al Ministro de Salud que estamos dispuestos a cumplir con todas las normas, con todas las reglas y a ser monitoreados. Solicitaron además ser beneficiado con algún incentivo para el pago de la renta de locales, teléfono e internet o reducción de la factura eléctrica. Especificaron que su solicitud incluye que a aquellos que solamente son bares se les permita operar como café-bar en igualdad de condiciones como los restaurantes, en el mismo horario y con las mismas normas. Sencillamente queremos hacerles saber a todos que hay muchas personas que dependen, son más de 400 personas que están sin empleo debido a esta medida. ¿Qué sucede? Nosotros que somos bar, que también funcionamos como restaurantes y los que no son restaurantes, que simplemente se dedican a ofrecer un servicio de entretenimiento y de música a través de un karaoke que también se ven afectados, tanto los dueños como también los empleados. Los empresarios hablaron en una rueda de prensa celebrada en un restaurante de esta ciudad. GenteRD.com Viva expresión de Dominicaridad